Hola que salen amigos como estan? Sean bienvenidos a un video mas de su perfumeria original de Juan Ablet Amigos el tema del dia de hoy es que la perfumeria de Acapulco perfumes originales de Acapulco nos envio un regalo es un perfumito que les voy a estar mostrando ahorita porque ese es un unboxing y es un perfume que diran bueno les regalaron perfume en una perfumeria pues si muchachos nos mandaron un perfume de regalo de perfumes originales de Acapulco que abajo les voy a estar dejando su link o su contacto por si quieren contactarlos para que le compren este perfume que nos enviaron diran cual es? pues bueno muchachos como lo ven en el titulo del video es el tan famoso que es un perfume muy 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 parecido al perfume tan caro, tan pedido y tan deseado que es el Creed Adventus, uno de los mas parecidos o similares, este es un unboxing que obviamente les voy a estar mostrando y vamos a echarnos unos puffs de este y nos vamos a echar unos puffs de estos tambien para que comparemos el aroma que tanto se parece y posteriormente hacerles un video comparando los dos perfumes, muchachos sin nada mas que hablar vamos a agarrar las tijeras de la verdad y vamos a empezar a destapar el perfume este perfume regularmente tratábamos de manejarlo aquí en la perfumería pero pues no pudimos traerlo y dada la situación de que bastantes varios de ustedes nos los piden en la fanpage, en la pagina de facebook y no lo manejamos pues nuestros amigos de perfumes originales Acapulco nos hicieron el favor de regalarnos un perfume de Sara Vibra Leather y obviamente también para ofrecérselos a ustedes si quieren comprar un perfume de Sara Vibra Leather con una fijación muy buena y un aroma muy rico pueden acudir con ellos como les dije acá abajo les voy a estar dejando su contacto para que vayan y digan que van de parte de nosotros de mi, Rosendo Duarte donde les van a dar un descuento bueno si mencionan obviamente que van de parte de nosotros se abre la caja muchachos y viene en un en un este plástico burbuja para que no se vaya a quebrar en el envío cabe decir que el envío llegó rapidísimo y pues aquí viene el tan famoso Sara Vibra Leather este es un unboxing también aparte de una comparación con el Creed este es un unboxing así que vamos a estar abriéndolo cabe mencionar que Sara Vibra Leather obviamente es de la marca Zara así que agarramos las tijeras quitamos esto bueno ellos nos los mandaron con ticket con el ticket de Zara no sé si si se alcance a mirar ahí en la cámara ahí dice Zara que viene obviamente desde la tienda Zara no sé si a todos se los manden así pero aquí tenemos el tan famoso Zara Vibra Leather que muchos de ustedes nos han pedido en la página y no manejamos por la parte de enfrente pues dice no sé qué quiere decir eso porque no es inglés pero pues ahí está Zara Vibra Leather por arriba por atrás dice eso y pues también por abajo trae los signos de dónde está hecho qué contenido viene y viene en un perfecto celofán cabe mencionar también que hay muchos hay muchos seguidores de la página que me han dicho que han querido comprar Zara Vibra Leather y no saben si viene con el celofán o no viene con el celofán pues bueno muchachos aquí el perfume que mandaron a mí sí la cajita efectivamente trae celofán un celofán normal un celofán común y corriente como cualquier otro perfume pero cabe mencionar también muchachos que sí trae el celofán Zara Vibra Leather se caracteriza por ser un perfume 120 mililitros una medida un poquito más grande que ocasionalmente los perfumes normales nos tienen nos tienen acostumbrados a tener así que vamos a abrirlo viene perfectamente sellado por arriba y por abajo pero lo vamos a abrir esta vez por la parte de arriba este perfume no es de 20 este perfume es para mí así que vamos a abrirlo y como es para mí pues vamos a a destazar el celofán porque no nos importa lo que importa es lo de adentro así que por arriba no trae nada pensé que ah sí por arriba trae insignia de Zara así trae unas letritas que dicen Zara no sé si se alcanza a ver a la cámara ahí se alcanza a ver poquito y son sensibles al tacto para que si lo vayan a comprar y vayan a comprar un perfume original Zara tengan esto en cuenta también dice Zara negro sobre negro acá sensible al tacto también con su celofancito Zara Vibran Leather New York acá trae otra acá trae otra insignia que dice Vibran Leather is a perfect balance between the peace and romantic side of the wood nose and the vitality and intense of bed bueno amigos una vez más he sacado el celofán abrimos aquí arriba trae una cajita que protege obviamente el perfume se saca el perfume y es más o menos así cabe mencionar muchachos y no sé si esto sea para todos los perfumes que vayan a comprar este perfume Zara Vibran Leather trae el imán anti robos de la tienda que está aquí que es este que si sales pues obviamente toda la tienda es alerta de que te estás llevando un perfume sin haberlo pagado este de aquí pues lo vamos a lo vamos a tirar viene dentro del perfume me imagino que es precisamente para evitar los robos una cosa que hay que destacar del perfume muchachos es que es muy muy transparente parece agua prácticamente es un diseño muy elegante y se nota que es de buena calidad al momento de agarrar el envase por arriba también trae lo que dice en la parte de arriba la tapa de la parte de arriba dice Zara y pues en la parte de abajo también dice Zara y en medio pues dice Vibran Leather ojo con esto muchachos un perfume cuando es 100% nuevo de Zara trae lo que es una manguera con aire que quiere decir que no ha sido atomizado estos puff quiere decir que es 100% no del perfume así que tapadera imán Zara Vibran Leather 1, 2, 3 más o menos lo que se tarda en salir el perfume y en cuanto sale las notas principales dan un tono muy característico al famoso Creed Adventus o también tienen un tono muy característico al tan famoso perfume Club de Nuit Intense que obviamente pues si tienen que aparecer le están tratando de imitar todos los aromas a este perfume tendré que usarlo muchachos este es el unboxing de Zara Vibran Leather los voy a tener informado acerca de que tan bien huele Zara Vibran Leather contra Club de Nuit Intense contra Mont Black Explorer y contra el tan famoso perfume Creed Adventus vamos a ver si se parece y déjenme decirles que las notas al menos del principio las notas de salida si son muy similares son unas notas muy afrutadas muy acuosas muy ricas muy cítricas que lo hacen parecer al menos en la primera impresión al Creed Adventus de obviamente de la marca Creed así que muchachos recuerden que de la vista es el amor de los olfatos la pasión yo soy Rosalino Duarte que tengan un excelente día bye